Pobre diablo, pobre diablo, el destino te ha sentido una rampa. Pobre diablo, pobre diablo, cuando ya aparecía el fin, alguien te salva. El amor me ha dado lo que buscabas. Quiso ser la reina de un gran castillo, pero en la arena se le ha perdido. Fue por mis caminos de soledad, tocando sueños que se escaparan. Si fuera por tener un día o mañana, si hay algo que encontrar, sería su alma. Pobre diablo, pobre diablo, el destino te ha sentido una rampa. Pobre diablo, pobre diablo, cuando ya aparecía el fin, alguien te salva. El amor me ha dado lo que buscaba. Tú me abrías, Marcela. ¿Y? Se va. Me deja. Hijo... Pero el primer intento no... No puedes darte por vencido. Tienes que insistir. Es que deja lo peor del caso que ella tiene razón. Yo no le enderezco. Ni a ella, ni al niño. Los perdí a los dos. Tito. Ese otro hombre me lo ganó. No se lo cedí todavía, pero... Él supo que era lo mejor que yo. No más que yo. Pero sí mejor que yo. Llega. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, sí, sí, ya va, un momentico, ajá. Ajá, dígame. Ajá. Ajá. Sí, sí. Ok, sí, ya la tengo. Mira, ¿y dónde es eso? Sí, ese es el apartamento de Mario. Sí, mira, tráeme, ¿qué? Una muda, nada, un vestido, unas panties, unos zapatos y algo para peinarme y cepillo de dientes y todas esas cosas. Ah, ah, ok, pues, hasta luego. Mira, Vita, hay que hacer una limpieza general en el cuarto de Flavio. Cambiar las camas, poner las sábanas más bonitas y muchas flores también. A la una iré a buscarla. Ay, doña Roberta, ¿yo me puedo acompañar? Bueno, Rosa se quedaría con los niños. ¿A dónde? Bueno, a buscar al señor Flavio. Bueno, sí, está bien, está bien. Mire, ¿y puedo salir ahorita un ratico? Bueno, sí, está bien. Bebe. Ok. Ah, un momentito. Ah, es posible. ¿Llegó? Voy a abrir la puerta. Ah, sí, sí, sí. Ay, esta noche hace que no viene, Dios mío. Y esa bebedera, esa bebedera me va a volver loca con todos los problemas que yo tengo. No, Dios mío. Buenos días, doña Roberta. Ah, Sanetti, pase, pase. Disculpe que la molesté tan temprano. Siéntese, por favor, siéntese. Doña Roberta, se trata de Clotilde. Ah. Bueno, Clotilde durmió conmigo anoche. ¿Cómo? No, 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 señora Roberta. No me malinterprete. No, no, no pasó nada. Quiero decir que durmió en mi casa. No, déjeme que le cuente. No, déjeme contarle. No, ya va. Lo último que me contó a Liria es que chica a la más joven de las medias mangas le ha dado por beber. ¿A Clotilde? Ajá. Ay, pero si ella era tan apocadita. Bueno, pero imagínate, la pobre, primero el descalabro amoroso que tuvo y después la pérdida de su hijo. Pero diga una cosa, Amparito. ¿Quién le cuenta todo eso a Liria? La muchacha que trabaja en la otra casa. Tú sabes que a ella les encanta el chisme. Mira, yo voy a salir a comprar unas vitaminas para las matas. Están empobrecidas. Sí, tienen muchas hojitas secas, ¿verdad? Mira, ¿te van a traer al niño? Eso espero. Ay, ojalá lo traigan antes de yo salir. Que por estar de paseadora me lo estoy perdiendo. Ay, Amparito, estoy preocupada por Arielito. Por Dios, está tan triste, tan deprimido. ¿Qué le pasa? Bueno, que quiso reconciliarse con Marcela. Y hasta le robó. Pero no. Ella está renuente a volver con él. Caramba, chica, qué cosa con esos muchachos que no se acaban de arreglar. Ya es que no tiene esperanza, Amparito. Ah, no, no. Eso no. Dile. No, déjalo. Mejor se lo digo yo. Porque estoy completamente segura que Marcela no puede estar enamorada de ningún otro hombre. ¡Ay, lo que les cuento! ¿Qué pasa? El doctor ese, el prometido de la señora Marcela, está abajo hablando con don Mauro, pidiéndola formalmente para casarse con ella. El doctor, ma, la figlia, está ahí esposata. Y ley debería estar informada. Sí, lo sé, don Mauro. Pero también sé que se va a presentar una demanda de divorcio muy pronto. Creí conveniente que era mi obligación participarlo de mi intención de hacer de Marcela a mi esposa cuando quede libre. Ma, hay uno grande problema. ¿Cuál? La Marcelita. Después del divorcio no queda liberada. ¿Por qué no? Eh, porque la nena se ha esposado inquiesa. Inquiesa. ¿Cómo dice? Inquiesa. Perdón, pero... Antedío. Ah, usted dice que está casada por la iglesia. Eco. Bueno, yo creo que hay muchos matrimonios que, en virtud de no llevarse bien, tienen que disolver de alguna forma ese vínculo matrimonial, ¿no? No, pero... en la casa nuestra... nuestra familia es cristiana, católica, apostólica, es romana. Y creí que... que lo que Dios une no puedo separar a nadie. Yo creo que ninguna religión puede condenar a alguien a ser desdichado. Hay un... un bambino y... el padre del nene es Ariel. Que no merece a su hijo ni a su madre. Bueno, esa es... es una cosa muy complicada. Envolto triste. Sí. Yo creo que debe primar el criterio de Marcela. Pienso que lo más importante es lo que ella decida, su propia vida. Lo más importante es su felicidad, ¿no le parece? Sí. Eco, sí. Bien. Entonces creo que estamos de acuerdo. Será como Marcela lo decida. Cierto. Pidió su mano. Así tan tranquilamente como si Chela fuera soltera y estuviera disponible. Caramba, por lo menos pudo esperar un poquito. ¿Y don Mauro qué hizo? Seguro se la concedió. La mano de Chela, a Chela y hasta el bebé. A mí no me miren. A mí no me miren. Porque yo no tengo nada que ver con eso. Porque ese señor lo que hizo fue pedir hablar con Mauro. Ya yo no toco ningún pito. qué lástima que dos seres que se quisieron tanto terminen así separados, ¿verdad? Ya no hay remedio. Solo están esperando el divorcio. Y cuando eso ocurra, Chela se convertirá en la señora de Rosenberg. ¡Hola, hola, 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 hola! Pero, ¿ustedes si se tardaron? ¿Ah? No, pues si llegamos a buena hora, mi amor, ¿qué pasa? Debe ser la impaciente. A ver, a ver. Ay, qué huemoso. Se me ha puesto, caramba. Es una cosa, esa salida mía tiene que causar sensación. Bueno, ¿y las cosas tuyas ya están recogidas? La enfermera la estaba guardando. Ah, bueno. Ah, yo voy a ver, no sé qué de nada. Eso, eso, revisa. Bueno, dime, ¿cómo fue eso de la salida? Bueno, el alta está lista, pero el médico dijo que quería hablar primero con nosotros antes de irnos. Ah, por cierto, mira, ahí viene. Ah, aquí está. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Después te lo dejamos? No, corriendo, si es posible. Es una cosa, aquí la atención es muy buena. Comprendo, comprendo. Yo sé que a nadie le gustan los hospitales. Señorita, le ponga todo para que se vaya. Sí, doctor. Tengo algo muy importante que decirle, pero como tenía tiempo que no lo había por acá. Bueno, es que yo vengo así a ratos, ¿sabe? Porque tengo problemas muy graves en la familia. Lo sé, lo sé, doña Roberta. Pero después de examinar las lecciones de Flavio y consultarlo con otros colegas, hemos llegado a la conclusión de que existen ciertas posibilidades de rehabilitación. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Que puede recuperarse? ¿Que puede volver a caminar? No se lo seguro, hay una esperanza. Pero bueno, Miguel, ¿cómo va a ser si yo traté de mover estas piernas y no puedo? Traté de levantarme y no puedo caminar. Tienes que someterte a un tratamiento muy doloroso, muy sacrificado a base de terapia, de ejercicio, de corriente. Pero no te prometo que puedas mover otra vez las piernas. Pero con mucha tenacidad obtendrás buenos resultados. Mmm, no, no, no. Esa yo no me la calo. Está haciendo eso de esfuerzo y de esa... No, eso es chimbo, ¿vale? Ay, pero por Dios, labio. No, no, ¿y por qué va a estar yo haciendo esfuerzo y tratando de...? No, 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 no. Mira, a mí me deja tranquilito así, que así estoy bien. ¿Qué es eso? Ah, no. Yo no me conformo. Yo no me puedo conformar. Bueno, por favor, leíselo y escúchame. ¿Por qué, padre? Explíqueme por qué. Porque le tuvo que... a ella ese mal, ¿ah? Mira, hay tantas preguntas que nos hacemos todos los días que solo nuestro señor las puede responder. Él es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía que hacer eso a nosotros? ¿Por qué a la catedrita? ¿Por qué? Explíqueme. Díselo y... Díselo y... La verdadera fe no pide explicaciones. Simplemente acepta con resignación las pruebas que nos pone nuestro señor en el camino. Yo no quería pruebas, yo quería ser feliz. Nada más ser feliz. Pero hay otra vida. Hay otra vida en donde él puede ofrecerles una dicha eterna, díselo y... Otra vida en otro mundo mejor que este. Esa hija la quería aquí. Aquí, con mi catedrita. Aquí. Ofrecese tu conformidad, mi señor. Mira, es el mejor regalo que puedes hacerle. La mejor prueba de amor que puedes darle. Ahora, ven y reza un poco conmigo, ¿sí? en el nombre del padre, del hijo, del hijo, del hijo. Estoy tranquila, Marcela. Creo que la vida me ha dado mucho. Tal vez mucho más de lo que merecía. No digas eso. Sí. Fíjate que cuando menos yo lo esperaba, he recibido tanto amor, tantas cosas lindas, tantos momentos importantes, que no me rebeló a esto que me está pasando. Yo conocí la felicidad. Y hay muy pocas personas que pueden decirlo. Eso no es cierto. Por eso me siento tranquila. Con el alma llena de dulzura. Bueno, bueno, pero no hablemos de mí. Cuéntame de ti. Ay, hace tanto tiempo que no hablamos. Es verdad. Bueno, yo, yo me enfermé, como tú sabes. Después me curé y... Tienes un hijo. Un hijo de Ariel. Sí, es verdad. Pero lo que esto se terminó, no puede ser. ¿Ese portó tan mal conmigo o qué? Ay, Marcela, no odies. Mira, lo único que te puede hacer eso es daño. Piensa. Piensa bien lo que vas a hacer. No eches a perder tu vida. Lo más grande que hay es la vida. Haz algo hermoso con ella. Deberían traerlo ya. Deberían traerlo ya. Porque tú vas a ver que se va a formar. Un día de esto se arma un rollo tremendo. Tú ve... Hola, hola. Me vine más temprano. ¿Y el niño? No está ahí. Sí, claro que no está ahí. Lo subieron. No, no, no. Tampoco está arriba, chela. ¿Pero cómo que no está arriba? ¿Qué pasó? ¿Se lo llevó mamá de un lado? ¿Cómo que no? ¿Entonces dónde está? ¿Quién lo tiene? Pero bueno, no se queden allí calladas. ¿Qué pasó con el niño? ¿Dónde está? Bueno. Mira, no la vayas a agarrar conmigo, chamba. Pero bastante que dije que no se lo llevaran a esa señora. ¿Cómo? No, señora Marcela. Lo que pasó fue que... Es que ella me lo pidió tanto, ¿ves? Y yo estuve pensando y... A fin y a cabo, ella es su abuela también. ¿Quién? Démelo. Marcela. Marcela. Empiezan a explicarte. Estoy muy asombrada, señora. Parece que usted insistió en que le trajeran al niño. Quería verlo. Quería verlo. Quería tenerlo conmigo. No entiendo su interés por mi hijo. Él es también el hijo de Ariel. Un caso muy lamentable que podemos pasar por alto. ¿No? Imposible pasar por alto que él es el padre de esta criatura. Eso ya lo hemos hablado. Y en una oportunidad, él me dijo que lamentaba que esta criatura hubiese sido concebida. Con esa frase, él perdió todos los derechos. Pues muy bien. Que piense que la criatura ha muerto. Que piense que él no es el padre de mi hijo. Pero es mi nieto. Yo soy la abuela de esa criatura. Y eso no me lo puedes negar. Aunque sea por consideración a mis años. A mis sufrimientos. Pensé que porque había nacido de mí, usted no lo iba a querer. Desde que conozco de su existencia, aún en tu vientre, yo empecé a quererlo. Quizá sin darme cuenta. Quizá porque lleva la sangre de Ariel. Quizá porque, como mujer, me sentí muy cerca de ti. Y recordaba, recordaba cuando yo también llevaba un hijo en mi seno. Y fui rechazada por seres que con su egoísmo me hicieron víctima de sus odios y sus resentimientos. Yo me siento culpable, Marcela. Cometí contigo el mismo pecado que cometieron conmigo los Mejía Guzmán. Y sinceramente te digo que yo no sé, yo no me di cuenta porque yo estaba obcecada, yo estaba ofuscada, yo estaba como loca por los celos. Lo siento. Lo siento mucho. Estoy muy arrepentida. Lástima que los arrepentimientos resulten tardíos. Me sobrecoge pensar en todo el daño que te causé. Sé que debes odiarme. No. No. Yo me he propuesto que el odio no entre en mi corazón. Entonces, entonces vamos a olvidarlo todo, Marcela. Vamos a perdonarlo todo. Vamos a tratar de enmendar los errores. Vamos a comenzar de nuevo. Y que tú y Arielito puedan ser felices. Por eso él se me ha acercado, ¿verdad? Porque usted al fin me aceptó. Sí. Sí, sí. Yo, yo se lo pedí. Yo le dije que ya no me oponía, que, que bueno, que tratara de reconquistarte. Él no puede perderte. Ahora entiendo. Porque él nunca se hubiese enfrentado a usted. Ahora entiendo por qué lo hizo. Él, él siempre la puso a usted por encima de mí. Él, él me sacrificó a mí por usted. Porque tenía miedo de que yo muriera. No quería llevar sobre su conciencia ese remordimiento. el hecho de que nosotros nos amáramos. ¿Qué es lo que usted podría morir? Dios. Después de tantas cosas horribles que me han pasado. Asumo mis culpas. Te ruego que me perdones. Haz que termine esta angustia, por Dios. Te suplico que me perdones. Señora Alma, yo no quiero hacerle daño. Ya se lo dije. Pero usted me está pidiendo demasiado. Marcelo. No podría abrirle los brazos y decirle que todo está olvidado. No sería sincera, no lo sentiría. Pero Marcelo... Pero mi vida quedó destrozada y ahora está comenzando una nueva. Y si yo pudiera olvidar en esta vida no estaría ni usted tampoco. Lo siento. Pero... ¿Entonces se enteró? Ay, sí, doña Lucía, y se fue para allá, ¿verdad, Chepa? Bueno, ¿y usted por qué salieron de la engüetera a compárselo? Ah, bueno, ¿y usted qué quería que hiciéramos? Ella llegó buscando al niño y preguntando por él y qué quería que le inventáramos nosotras. A ella. No sé, Lucía. Cuidado. Que no vuelva a pasar. No quiero a mi hijo con la señora Farid. Y mucho menos con el señor Mejía Guzmán. Hola, hermanita. Bueno, ¿ya cómo estoy llegando? O mejor dicho, como me trae. No hay una película de un tipo, chico, que llegaba así a su casa, todo mono, en una silla de ruedas. Pero lo que pasa es que yo no... Nací el 4 de julio y tampoco soy un veterano de nada. Que me puso así fue mi querido cuñadito. Y el diablo lo debe tener así una paila llena de aceite haciendo la cita. Claro, claro, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo puedes hacer chistes así en este momento, chico? No soporto verte así. No, vas a tener que acostumbrarte, vale, porque... miren, en este pro lo voy a coger hasta sol. Y no solamente eso, pues que, bueno, va a estar chévere, porque no... no va a tener que hacer nada. Con el magnate. Epa, pásame ahí un vasito de agua. Epa, un bosquecito. Trájeme pa' acá. Trájeme pa' allá. Sigo aquí, pues, en mi sillita rueda. Pero no diga eso. Mire, usted se va a curar y va a volver a caminar. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser la rehabilitación? Bueno, el médico que dice que sí, que se puede rehabilitar y que... Claro, con un largo tratamiento, ¿te entiendes? Muy... Y bueno, y si él quiere hacerlo. Muy largo, muy doloroso también. No, por favor. Pero tienes que luchar, claro. Tú vas a luchar y lo vas a hacer, ¿verdad? Lo vas a hacer. ¿Sí? Claro, claro que sí. Lo obligaremos. Lo que sí, chico. No obliga nada, chico. ¿Y quién se va a encargar de la rehabilitación? Bueno, vendrá un terapéutico para los ejercicios, compréndese. Y después, alguien de la casa puede aprenderlos y... y continuárselos. Bueno, sí, yo me encargo de eso. Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Bueno, mi amor. Tienes que acostarte, ¿entiendes? No, no, no. Pero... Yo no quiero más cama, vale, estoy cansado de estar encamado. Ay, hermano, ¿tú no quieres que te traiga una almohadita? No, no, no. Estoy bien, tranquila. ¿Pero quieres que le traiga una almohadita? Que no, vale, pero no me hagan sentir un inválido, chama. Yo sé que estoy inválido, pues ya está bueno. Tío Flavio, ¿por qué estás así? ¿Quién se hizo eso? Mira, vine de hablar con un sacerdote. Marilena me lo pidió y yo lo llevé. como puedes ver, está destrozado, pobrecito. Me imagino. No es para menos, ¿no? Mario, ¿hay café? Sí. Ahí está recién hecho. Traerle un poquito, yo voy a hablar con él. Ok, ando. Ok. Déjelo, ¿eh? Tú sabes que yo no tengo que decirte lo que sea. Es terrible, loco, es terrible. y todo el mundo me pide conformidad, pero, pero, ¿cómo, chupala? ¿Cómo? No sé. ¿Qué? Mira, Dios lo dice. Bueno, yo no te voy a a caer a frasecita de consuelo porque, ¿sabes? A veces eso no resulta. A mí lo que se me ocurre, y eso te lo digo, es que, si lo de María Elena es inevitable, hay que tratar de llevarlo lo mejor que se pueda. Pero, ¿cómo, pana? ¿En qué forma? Bueno, viviendo en lo que se pueda, lo más normal, como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Bueno, cargándote tu dolor, evitando el drama. Con eso, lo que vas a hacer es más difícil los últimos momentos que le quedan, los pocos momentos felices que pueda tener. No sé, sácala a pasear, trata de entretenerla, diviértanse juntos. Aquí está el tío, ¿no? Yo sé que no es fácil, claro que no es fácil, imagínense. Pero a veces uno busca también lo más fácil, ¿no? A veces uno busca la autocompasión, y esa autocompasión, pues, se le convierte en qué? ¿En qué? ¿En tristeza? ¿En llanto? ¿En maldecir la mala suerte? Ese es el camino más fácil. Yo te entiendo, hermano, yo te entiendo. Pero pichón, tú no te puedes dar el lujo de hacerlo más fácil. No. Con eso, lo que vas a hacer es echarle más tristeza a María Elena. Con eso, le vas a hacer la vida más difícil, lo poco que le queda más difícil. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? era darle amor, ¿sí? Dale ternura, dale momentos de felicidad. Los últimos momentos que le quedan, dáselos de felicidad. Bueno, no sé. Eso es lo que yo creo, ¿no? No sé. Esto es un consejo de amigos y hermanos. Amigos tuyos y de... Gracias, mi hermano. Ánimo, ánimo. Te lo juro que voy a tratar. De verdad. Gracias. Amor, lo bonito le andaste. Creo que le va a ser mucho bien, ¿sabes? es muy difícil. por favor. Bueno, Nancy, ahora vamos a hablar tú y yo de nosotros. lo he visto a ver el bastón. Ah, sí, aquí está el bastón. ¿Qué fue? Otra vez con la copa en la mano, ¿eh? Déjame, no, no, se conmigo. Tía, vamos al cine, porque no vienes con nosotros. A ver. Ay, Lidia, no tengo ganas. Anda, vale, la película va a estar muy buena. Sí. Anímate, vale. Me gustaría ir. Vamos, 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 vamos. Me siento mal, vaya, vaya usted. Vamos, vamos, que así vemos quién es. Vamos. Vaya, se divierten. ¿Dónde vas, mamá? ¿Qué hace, papá? Quiero hablar con Platín Beoña. ¿Cómo se atreve a presentarse el sindicato? ¿Ah? Déjalo, mamá. Vamos a ver, váyase, váyase, váyase. Mamá, déjalo entrar. Está bien. Vamos. Está bien. Vamos, mamá. Vamos. Sexy man, sexy man, sexy man. Pedro, quiero que vuelvas conmigo. Yo quiero ser muy franco contigo, que además tú te lo mereces. No sé cómo decirte, pero yo creo que, o yo quiero que terminemos esta relación. Mario. Discúlpame, no, usted. No sé, perdóname por lo que te haya hecho. Yo sé que por mí tú has dejado al lado muchas conquistas, pero... No tengas pena, mira, eso no era nada serio. Pero es una chica muy linda. Muy atractiva. Pero yo quiero que entiendas algo, Nancy. Yo quiero todavía que lo tiende. Y así, pues, lo nuestro no funcionaría. ¿Te explico? Lo entiendo, Mario. Sí, lo entiendo. Y de verdad te agradezco tu sinceridad. Es más, me parece bien que terminemos. Es que francamente nunca hubo entre tú y yo un sentimiento profundo. Sí, nos gustamos, nos simpatizamos y... Y bueno, tratamos de hacer de eso algo. Pero es verdad, el amor no se improvisa. El amor no puede inventarse. El amor tiene que nacer. Me encanta que hayas entendido eso. Sé que tu gran amor es Clotilde y que siempre va a serlo. Además, sé todo lo que soñaste y todo lo que luchaste por conseguirla. Mario, yo me quito. Me quito del medio. No voy a ser un obstáculo entre tú y ella. Mira, pero tú no te estarás haciendo ilusiones. No sé, en vano. ¿Tú no crees que Clotilde vuelva con vallejos? Como que ya ves. Bueno, y eso es lo que yo quería que usted supiera, ven. Que bueno, que se acabaron los amigotes, las cervezas, las muercitas esas que lo que hacen es embromarles la vida a uno, ven. La India, la Ernestina. Ah, vale, que va bien lejos con toda esa gente, ¿no? Que la única mujer que me interesa, de verdad, de verdad, es usted. Y también decirle que desde que se fue yo, yo estoy solo. Y que yo sería capaz de cualquier cosa si usted regresa a mi lado, hasta trabajar, pues. Hasta aprender a escribir en la maquinita esa que me regaló. De verdad, en serio, en serio. Mire, desde ahora en adelante todo va a ser diferente, va a ser en serio. Lo que pasó, pasó y, bueno, quedó atrás, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Que lo único que yo quiero, hombre, es hacerla feliz. Porque yo sé que soy tu hombre el que te hace sentir, ¿verdad? Tu amorzote, ven. Entonces, recó a su macundale y se viene conmigo para la casa, pues. No, 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 no. Y aunque fueras el último hombre sobre la tierra, ¿por qué ahora te veo tal cual eres? y pienso lo peor que pudo haberme pasado en mi vida fue conocerte a mi hijo. ¿Qué? Mira, Nancy, yo no sé si es que usted va a volver con Vallejo o va a responder a mis sentimientos, no sé. Lo que sí sé es que en este momento ella me necesita y yo tengo que ayudarla, tengo que salvarla. Ay, Mario, eso sí es amor de verdad. Por eso es que te dije que termináramos, porque tengo que sentirme libre en todos los aspectos para poder ayudarle a luchar por ella. Bueno, tienes, tienes el camino libre. Hace poco le dije a Clotilde que que no se metiera entre tú y yo. Yo no sabía. Bueno, sí, yo se lo dije más bien por orgullo, por amor propio. Pero en el fondo, en el fondo yo sabía que ella es la mujer de tu vida. Mario, ojalá la consiga. De verdad, de todo corazón. Lucho por ella. Y bueno, buena suerte. ¿Qué? Gracias. Bueno, entonces, ¿no será que te empataste nuevamente con el gafote, el zanete y ese? Yo no estoy con Mario, porque no me lo merezco. Y ojalá, no hubiera dado cuenta de lo que valía a lo que es el preciado por ti. Él sí es un hombre. ¿Tú? Un monigote estúpido. Un miserable. Bueno, bueno, ya, 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 que estás bateando bien duro, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Vuelves conmigo? ¿Ah? No. Bueno, a lo mejor después te vas a arrepentir, no sé. No. Entonces, ¿no hay arreglo? No. Bueno, ok, vamos a hacer un trato, bueno. ¿Por qué no retiras la denuncia que tiene en mi contra? Ni lo pienses. Pero bueno, negra, tú no ves que me van a meter preso, que me van a encarnar otra vez. No me digas, negra. Es más, deberías estar toda la vida en la cárcel. Porque seres como tú no deberían andar por ahí haciendo tanto daño. Bueno, sea rencoroso, no sea rengratío, Ana. No sé. No es por mí, no es por mí. Es por aquel inocente que tenía que nacer y no lo hizo por tu culpa. Porque ese crimen tú lo tienes que pagar. Y por mi hijo no te perdono. Y ahora lárgate, lárgate, lárgate. gracias. Ay, ojalá que el padre Daniel pueda tranquilizar al vigelo. Ojalá que haya ido. Nancy me prometió que lo iba a llevar. ¿Por qué? Justamente, hija, yo quería advertirla acerca de esa muchacha. ¿Por qué? No sé, pero yo pienso que se está tomando muchas atribuciones con Pichón. Ay, mamá, ¿ya cree que yo me puedo oponérselo a usar a estas alturas del partido? Ojalá Luis el hoy se enamorara de Nancy. María Elena. Sí, sí. Eso es lo que yo estoy intentando hacer unirlos. Yo le pedí a ella que le diera cariño, consuelo. ¿O sea que tú piensas dejárselo a él? No. Mamá, yo lo único que pretendo es que cuando yo no esté, a él no le falte amor. Y bueno, que se le haga más fácil olvidarme. usted también tendría que desear eso. Pero ella es una muchacha decente, con clase, con categoría. Ay, mamá, va a empezar otra vez con eso. La verdad es que soy una necia, hija. Yo lo que tengo que hacer es pedirle a Dios que si mi hijo se vuelve a enamorar alguna vez en su vida, Dios le depare a una mujer con el corazón suyo y que me lo quiera tanto como usted. Y Dios lo felices que fuimos. Yo aprendí a vivir con él. Conocí el amor de verdad con él. Y bueno, logré lo que quería, sentirme querida, casarme. Pero no lo hiciste como tú querías, mi amor, con tu vestido blanco, como era tu ilusión. Bueno, lo que pasa es que uno no puede tener todo lo que quiere en la vida. A veces hay que, bueno, renunciar a esos pequeños sueños y ilusiones que uno tiene. así que, ahí está, ayúdame. ¿Cómo están mis hijos de Yesota? Aquí, mi cielo, pensando en qué vamos a cenar esta noche. Hola, viejita bella. Hola, mi muñeca. Pues siempre en la misma rutina, pensando que me voy a comer. Mi amor, fuiste a... ¿A dónde, mi vida? Fuiste a la iglesia. Ajá, sí, sí, estuve. Estoy hablando con el padre Daniel, y hablamos mucho, pues bien simpático, bien agradable. Mi vida, ¿qué te parece si salimos esta noche? ¿A dónde? Bueno, por ahí, a comer, a pasear, donde tú quieras. Bueno, sí, qué rico. Bueno, ya sabes, vieja, no preparé nada para nosotros, ¿ok? Vamos entonces a bañarnos, a vestirnos y por ahí, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Qué haces solita aquí en la oscura? Ay, no me doy cuenta. ¿Hay algo nuevo? No. No. ¿Y a usted qué le pasa? Mi amor, esta tarde, Marcela vino cuando yo todavía tenía al muchachito. Me sorprendió con él. ¿Y? Se lo llevó. Después me contaron que ella había dado órdenes de que no me lo trajeran, que no quería que estuviera conmigo ni contigo. Qué dura se ha vuelto, ¿no? Antes de ese conversamos. sí, yo, yo le pedí disculpa por todos mis errores. Yo le rogué que me perdonara, que nos perdonara. Le supliqué, le supliqué que hubiera una reconciliación. Pero no, mi amor, no pude, no pude conmoverla. Y me da tanto dolor, mi amor, saber que la sigues queriendo y que la vas a perder. Hija, por favor, en serio, por favor. Más que todo por el muchachito, mi amor, por el muchachito. Quitárnoslo de esa forma que crezca lejos de nosotros. Y que ni siquiera podamos. Ariel. 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 El amor. El amor. Nunca pisamos el suelo porque flotábamos los dos. Por la ventana